Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de las expresiones más usadas en el inglés. Vamos a comenzar nuevamente entonces con cinco de ellas para que las vamos introduciendo en nuestro lenguaje. Vamos a comenzar con of course. Of course. Es una muy familiar, ¿verdad? La hemos visto en películas, la hemos escuchado en canciones, la hemos leído en libros, y desde luego es una de las expresiones más usadas. Of course significa el equivalente a nuestro desde luego o por supuesto. O sea que si alguien te ve muy feliz, por ejemplo, en una fiesta y te dice Are you happy? Tú le puedes decir, of course. La segunda expresión del día de hoy es hurry up. Hurry up es una palabra compuesta. En este caso, esta palabra quiere decir apúrale, muévete, córrele. Si por ejemplo tienes que ir a algún lugar y tu hermana o tu novia o tu esposa o alguien no está corriendo lo suficiente para llegar a ese lugar, tú le puedes decir Come on, hurry up. We have to go. La siguiente expresión que vamos a estudiar el día de hoy es shut up. Shut up. Muy seguramente también la has escuchado alguna vez, ¿verdad? Esto quiere decir cállate. Es cuando le pedimos a una persona de manera no muy cordial que guarde silencio. Tienes que tener mucho cuidado con esta expresión. No es recomendada que la uses de manera formal. Es decir, cuando estás por ejemplo en una reunión y alguien está hablando, no es muy cordial que le digas Hey, shut up. Porque el shut up contiene ese contexto de decir cállate, pero de una forma algo fuerte. En esos casos puedes decirle Excuse me, would you be silent, please? Pero si estás en confianza, a manera de juego o a veces de manera agresiva debes hacerlo, puedes decir Shut up. La siguiente expresión es Give me a break. Give me a break es una expresión muy usada cuando alguien nos dice algo y no le creemos o no consideramos que eso que nos dijeron puede pasar. Por ejemplo, tú haces una presentación en tu universidad delante de muchas personas. No estás muy seguro que te haya ido muy bien, pero un compañero se te acerca y te dice Hey, today your presentation was perfect. Pero tú no estás muy seguro, tú puedes responderle Give me a break. Algo así como, no te creo. Give me a break, otra muy buena expresión que debes comenzar a usar. Y la última por hoy sería Damn it. Damn it es cuando decimos, por ejemplo, maldición o rayos. O este tipo de palabras que usamos cuando queremos hacer énfasis en algo que no nos gustó. Por ejemplo, tu equipo de fútbol está jugando y acaban de anotar un gol y van perdiendo. Tú dices Damn it. Ahí está, amigos. Cinco expresiones más para que la incorporemos en nuestro idioma. See you later, my friends. No olviden suscribirse.